Con mucho amor y alegría, autoridades de la Alcaldía, de la Familia, Comunidad y la Vida de nuestro municipio, junto al pueblo cebaqueño, inauguró la tarde de este domingo la tercera etapa de acondicionamiento del Parque Ecológico Cerro de la Cruz, lugar muy concurrido por todas las familias cebaqueñas. Buenas tardes a todas y todos, aquí a los compañeros que nos acompañan en la banda municipal, a ustedes protagonistas de este otro obro, aquí a los compañeros alcaldes que están también presidiendo esta significativa ceremonia. Estas obras son parte de la responsabilidad del gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional con el pueblo, de brindarles más y mejores espacios de recreación sana, en donde prevalezca la paz, armonía y unión familiar en óptimas condiciones. Y ustedes nos guiaron, ustedes orientaron, solo con su presencia a este Servicio de la Cruz, como le llamábamos antes y le llamábamos ahora en el Cerro de la Cruz, Parque Ecológico. Nos guiaron, nos guiaron, nos guiaron y aquí está su parque ahora, con condiciones que estamos iniciando, pero nos sentimos satisfechos y ustedes son testigos y testigos, por eso están aquí todos los días. Aquí vienen, aquí vienen a hacer ejercicio, vienen a la boteca, vienen a la boteca, vienen a la boteca, aquí. Entonces, esa es la boteca que vamos a ir, y en el otro extremo, a otro parque, un parque de caminata, que es lo que vamos a iniciar en estos momentos, orientados por nuestro gobierno, orientados por nuestra compañera vicepresidente. Vamos a hacer el parque, ya tenemos trazado las calles, o sea que solo en esta zona vamos a tener 5 manzanas, de parques, de árboles, de andén, de parques caminatas, igual que, pero que al vivir, tenemos. Y vamos, ya tenemos, y vamos, y vamos, ya no recuerdo, por нашего larga, por nuestro parque deewandia, también, electric, que es la lucha. Y he ido trabajando, día a día, he ido trabajando, para desarrollar y darle más viciosidad a nuestra ciudad, tanto en la parte humana, como también en las comunidades. Así que, invitamos a las familias, a las visitas, regalamos un árbol, se ponemos un árbol. Y también les demos el llamado a nuestros directores, de los colegios, que también ponemos un granito de arena. Para traer a nuestros jóvenes, estudiantes, un árbol, y van a vivir en un granito de fundos, se van a vivir en el club, para agarrar los tiempos, los ciudadanos de la provincia. Así que, muchas gracias, estamos por elaborar esta tercera etapa, y nos vamos a cargar de ir a la rama. El proyecto contempla la construcción de más gradas para el acceso hasta la parte alta del cerro, así como barandas, kioscos, juegos infantiles, servicios sanitarios, entre otras. Las cuales brindarán mayor seguridad y confort a todos los visitantes de este lugar turístico, que está siendo acondicionado por la dirigencia del compañero alcalde Luis Martínez Medal. Con imágenes de Elton Sánchez, para siempre 19, les informó Silonen Palacios.